Muy buenas compañeros de ruta, hoy desde Hobbiton vamos a reseñar el tabaco de Awenland Broken Flake de Bowen. Pues muy bien compañeros de ruta, aquí estamos a punto de reseñar este grandísimo tabaco de la serie de la comarca, los tabacos Awenland de Bowen, que la verdad es que son tabacos que están funcionando muy bien. A nosotros nos encantan todos estos tabacos los que hemos traído y bueno este era un poquito diferente a los demás porque los demás tienen como un toque aromático, son tabacos más aromáticos y este era uno que le llamó mucho la atención en concreto a Dani que era un Broken Flake pero venía, bueno puedes poner un momento qué es lo que tiene porque tenía varias cosas y la verdad es que de memoria sé que tenía Virginia Barley pero también tenía me parece que es Fred Virginia, Dark Fire Virginia, Kentucky y Perique de Louisiana y una pizca de Perique y la verdad es que es un tabaco, dentro de los de la comarca es como que siempre son aromáticos de melocotón, de piña, de naranja y melocotón o incluso me parece que había otro que era también como de mazapán, el de la noche que es solo de melocotón y bueno. A ver este también pone que de sabor es melocotón afrutado. Melocotón afrutado, bueno. Pero realmente ligeramente, o sea, normal a ligeramente aromatizado. En el olor en lata realmente, que es una cosa que bueno, ahora Dani si acaso como siempre que ponga el vídeo lo vamos a oler, tiene un olor que es bastante neutro, de hecho me parece que pone normal a ligeramente aromatizado. Cuando en estos tabacos de la comarca es abrir la lata y la habitación se te inunda del olor y realmente encendido es como si te estuvieras, pues, el típico olor de un bizcocho horneado. Y aquí tiene un olor que realmente huele. Bueno, a ver qué te parece. Es como muy un Virginia Maduro, o sea, es que me recuerda incluso al Robin Mac con el 5 años madurado, pues me recuerda un poco a ese toque, así como de Virginia Maduro. Realmente lo que pone en Dumpay, o sea, en Tabaco Reviews de ligeramente aromatizado, realmente es muy ligeramente. Se nos da un tabaco muy neutro, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho es una de las cosas, como hemos dicho, que nos llamó la atención, porque siendo de la tirada de Auenland esperábamos un tabaco muy aromatizado. Realmente sí te huele a... El otro día, Dani, que en mi casa te fumaste unas 5 años madurada, te robé más con él. Es ese toque... Solamente que ese olor cete a frutados y que se huele. Muy, muy poco, ¿eh? Entonces eso, ese ligero ahí estoy contigo, es que es casi imperceptible para ser un Auenland. El olor perique no huele, o sea, tiene que ser muy sutil también. Hay que decir que la lata esta vale 12,50. Yo creo que el perique es como muchos que dicen... Un potenciador de samba. Pero realmente es un estornudo, ¿eh? Sí. Y bueno, y aparte de este tabaco, que es un tabaco que, bueno, ya habéis visto que tenemos un poco la decoración. A ver si lo consigo poner bien. Madre mía, se está resistiendo, ahí se queda. Hemos puesto aquí el librico de Tolkien, el del Hobbit, y hoy traigo al canal una pipa. Que esta pipa me la hice en el 2008-2009, ni lo recuerdo bien, por un amigo y un gran artesano que yo creo que también estos años, por lo que me ha dicho, ha mejorado mucho su técnica. Aunque para mí ya esta pipa, también por el funcionamiento y todo, para mí de corazón es una obra de arte, tal y como yo se la pedí en su momento, que le puse varios retos. Es de un compañero artesano de pipas que se le conoce como Artesanía Montaraz. De hecho, lo podéis buscar en Instagram. También en Instagram veréis su correo por si queréis contactar. Desde el mismo Instagram le podéis escribir por privado. Dani, ahora si acaso que dejéis su Instagram. Aquí debajo os dejo el enlace. El chico se llama Alberto Paez y la verdad es que le envío desde aquí un grandísimo saludo. No he tenido contacto con él en todos estos años, hasta hace poco que quise sacar esta pipa para este tabaco. Y dije, voy a ver si el chaval continúa haciendo cosillas y tal. Contacté con él y después de tantos años me dijo, hombre, claro que me acuerdo de ti, de la pipa. Cabroncete lo que me hiciste hacer. Le pedí una pipa parecida a una de Lord of the Rings. Ahora si acaso Dani, dejas el vídeo para que se vaya viendo un poquito. Y es una pipa que él me aconsejó de hacérmela en madera de olivo para tener algo también diferente. Cosa que no me arrepiento. La boquilla es totalmente de madera hasta la punta. Me hizo aquí como un, bueno, un anillo así como de, esto creo que es como bronce o latón, ¿no parece? Me la hizo con filtro 9mm que me parece, que me comentó que es la primera que hacía. Y le pedí, bueno, que me hiciera algo que es la parte superior así como si estuviera carbonizada. Como medio roto para darle el toque así como de más montaraz. Y le dije, oye, que esto te va bien a ti con tu rollo de montaraz. Y la verdad es que la madera de olivo, aparte del vídeo que estará dejando Dani que se vea, por si no la acerco. No sé si aparecerá o no tras el vídeo. Pero bueno, es una madera que es preciosa. Le hice incluso grabarme unas iniciales y unas movidas. Que él me dijo, ¿y esto qué es? Y es que bueno, tenemos un juego de rol que nos hemos inventado. Y el maestro artesano de pipa de ese juego se llama Braucos. Y bueno, pues le dije, quiero que me pongas aquí el nombre del artesano debajo. Aquí me pones Glindy Duolmier, que significa en el idioma de este juego joya de madera. Y fueron varias cosas que, bueno, en su momento, pues aquí en vez de tener el puntito de Dunhill, pues le puse la B de Braucos. Y la verdad es que, bueno, cosilla de estas, pero es una pipa que durante todos estos años me ha funcionado perfectamente. Y la verdad es que me parece una pipa preciosa. Le pedí que no fuera tan larga como las de la comarca, si os dais cuenta. Más o menos igual que la de Sergio. Le dije, quiero que sea un poco rollo más cortita. Es el que la tiene más corta. Y aún así, de algunos vídeos de las pelis de El Señor de los Anillos, que sale el árago fumando y tal, tienen más incluso este color, más que tan oscura. Y bueno, la verdad es que... Realmente se asemeja un poco más a la pipa también de la tirada de El Señor de los Anillos, que era de Gimli. Sí, que era más cortita, exacto. Que era más rara de ver realmente esa pipa. Y nada, él os ha comentado el tema del Instagram, pero también os dejaremos por aquí, por si queréis poneros en contacto con él, su correo electrónico, que es artesaniamontraz.gmail.com Y bueno, Dani os lo dejará por aquí. Y la verdad es que, como he dicho, Alberto, muy buen trabajo. Aunque a veces dices, no, es que yo en ese momento que he mejorado mucho la técnica. La verdad es que el chaval este, ya en su momento varias fotos, luego hemos visto fotos que nos han enviado de pipas y el chaval trabaja muy bien. Y bueno, nada, queríamos comentar porque, ya digo, yo por lo menos en mi experiencia, durante todos estos años, la pipa esta me ha funcionado siempre perfectamente. Y no he tenido ningún problema. Y aparte me hizo una cazoleta bien generosa que me dijo, aquí vas a tener para meterle 6 gramos de tabaco. Y la verdad es que, cuando le pongo 3, se me queda casi por la mitad directamente. Muy bueno. Pues vamos a hacer un poquito de casa al tabaco, que está ahí, triste, solitario. Pues hoy venimos maridando este tabaco, que creo que es lo que mejor por ahora podría encajar. Tanto Sergio como yo estamos maridando café con leche. Y el ángel está con té con leche. Un English breakfast. Un English breakfast. A ver qué tal cada uno. Yo aquí me vais a tener también que dar vuestro punto, porque sí que es verdad, y no es broma, que el olivo le da un toque diferente. La madera de olivo al fumar un tabaco es como que, no voy a decir que lo endulce, porque eso quizás sería más el maíz. Parece, o esa percepción, pero sí que es como que es diferente. Es que no sé explicarlo. Diría más suave, pero a lo mejor tampoco... ¿Más sabor a madiluco? No, no, es como... Es que tampoco sé si decir suave. Diferente, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Nosotros de momento no podemos hablar, porque no tenemos ninguna de madera de olivo, entonces... ¿Por ahora? Además, al tener la boquilla, que es que claro, no hay acrílico. Me la hizo como se la pedí yo al chaval, ¿no? Toda la boquilla de madera hasta la punta. Entonces yo siempre cuando termino la limpio bien y demás. Pero es una experiencia y una sensación diferente. Pero es muy rico. Muy rico. Yo de entrada lo que noto de este tabaco es un tabaco bastante neutro. O sea, realmente lo de... Con un puntito de malidad y tal, la verdad es que... Muy puntito es, porque lo encuentro muy neutro, muy natural. Se notan mucho los sabores del tabaco. De hecho... De hecho, el Virginia es lo que más se nota, ¿no? Sí, ese dulce del Virginia te viene. Riquísimo. A mí sí que me viene un poco el afrutado, este a melocotón. Sí. Sí que me viene un poquito, sí. Brokenflake, escamarrota. Yo creo que claro, cuando antes he dicho... Pon un momento lo que tenía, porque yo... ¿Tiene burle? Hemos dicho que tiene burle. Sí, vale, vale. Sí, verdad. Sí, 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 sí. El toque enterroso. Es que yo hasta... Y el toque a lo mejor un poco picantito que tiene, que puede ser el Kentucky, que además ponía que era también como Virginia un poco tostado, ¿no? Puede ser también. Va un buen... Pero son muchos como matices que le ponen. No, solamente el que viene... Darklight Virginia. Sí. Voy a preguntarle lo de burle, porque me ha parecido muy sutil, muy ligero, muy en segundo plano, pero con un sabor achocolatado. Sí. Pero muy de fondo, ¿eh? Ha sido solamente un agua canada. Sí, aquí de hecho no... Este, para ser un agua en la... No vais a encontrar un tabaco aromático. Digo, si quisieras probar un tabaco de la serie Awenland, de la tirada esta, pero no gustan los aromáticos, probar este. Probar este, porque... Se podría decir que es un semi-aromático. Es que yo no he hecho nada de aromático. Es que casi no aromático. Yo estoy con él, ¿no? Es que no... Semi-casi bajo de aromático. Semi-casi bajo nada. Fue un tabaco que también en el manejo se ha enseguida se ha aireado. O sea, bueno, lo hemos dejado un... Un tabaco ha sido más o menos. Bueno, hoy sí casi un poquito más, porque antes de quedar y demás, he dicho, ves sacando para que se airee. Pero es un tabaco que parece que funciona... Airea bien, se maneja bien, se rompe bien y luego, pues, por lo menos a mí ha prendido perfecto. Sí, 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 sí. Prende fabulosamente. Creo que ha estado alrededor de unas dos felitas este tabaco seco, ¿no? O sea, además los tabacos estos de... De agua en lan, la verdad es que cogen muy bien el fuego todos, incluso... Por eso son los aromáticos de... Sobre todo el classic, que a mí es el aromático que más me gusta. Es un tabaco que tiene tanto olor y luego piensas, uy, esto a lo mejor puede ser pegajoso. Bueno, pues, ¿qué va, qué va? Luego coges una ceniza esponjosa hasta el final. Y a este le noto un poco lo mismo. Coge enseguida, coge muy bien. Y es que en el retrograsal noto casi todo el virginio. Un poquito, a lo mejor, un potenciador de sabor, algo que pica un poquito por nariz, pero nada, un poco. Pero ya no un picor de que se esté calentando y es desalable, no un picor de la mezcla, del propio blend, como ese puntico. Yo creo que ese picor es un poco del perique, pero sí que también, ya más por la nariz, más que bucal, por la nariz sí que encuentro un poco el barley, la verdad. Y también puede ser el picante un poco del Kentucky, porque me recuerda al roll cake, al Spooncut, ese toquecito que en lata no huele picante, pero sí que tiene ese puntico, como decimos, del estornudo, pues ahí, pero agradable, rico, sabroso, ¿no? Ricoso. ¿Aquí dirías picor cero con este o...? A ver, si vas con cuidado picor cero, pero como... Le das un poquito, sí que ya empieza el estornudo de la nariz y que lo tienes ahí. Pero a mí, al principio y eso, picor cero. Yo creo que en lata es una fumada como muy esponjosa. Sí, a tercio pelada. Y la verdad, como estáis pudiendo ver, esto fuma, que es una maravilla. O sea, que digo otra vez, Alberto, ahora te digo, Alberto, muy buen trabajo. Ya pediremos algunas pipas para la ruta, porque la verdad es que el chaval, me acuerdo, es que me hacía algo que me dijo, oh, pero que en esa época he mejorado mucho. Y yo, pues bueno, pues ya he mejorado, tío. Pues muy bien, la verdad. Que, por cierto, es un chaval que es de Granada. Y ya digo, en su momento, cuando vi lo de artesanía montarás, yo dije, es que este tío, o sea, es el que me tiene que hacer la pipa. Claro, y además me acuerdo que le gustaba mucho Tolkien, que le llamaba el maestro Tolkien y tal. Y hicimos, la verdad es que en el tiempo que conversamos mientras me hacía la pipa y tal, tuve muy buena relación con él y me parece un chaval muy majo. Y en Tabaco Reviews, ¿qué comentan del tabaquete este? Parece que está bastante bien valorado, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, hay pocas valoraciones, hay cinco valoraciones. Pero le dan un 3,4. Está bastante al tete, está bastante bien. De fuerza leve a media, saborizante ninguno, sabor medio, y nota de habitación agradable, atorregable. Realmente sí. Saborizante, dice, es ninguno detectado. Es que es más o menos lo que nosotros apreciamos, que no... Es que le doy toda la forma. Que a lo mejor tú sí que notas el toque de melocotón. A mí sí que me ha venido ese toque afrutado, sí que me ha venido. Pero no te puedo estar diciendo que me viene todo el rato. Todo el rato no, pero sí que ha habido algún momento que sí. Ya había un momento, yo no he notado un pelín achocolatado, pero ya está. Enseguida se ha ido y ya lo noto tabaco neutro, natural, sin ningún tipo de saborizante. Yo igual, y aparte eso es un punto, ya digo, a mucha gente que no le gustan los aromáticos, puede ser un punto positivo. Como ya sabéis, es un tabaco de la marca Bauen, que es una casa alemana. La verdad es que esta gente lo que hace también, Bauen, estaría bien saber si llegan a España, aparte de, como ya sabéis, todo el tema de Dampai, a ver cómo va todo. Que parece ser que sí, que nos cierran las puertas a esta nueva orden. Y a ver si Bauen lo puede traer a los estancos, porque es una casa que tiene también sus tiradas de ediciones especiales, tiene la tirada de Awenland, que son tabacos, y muchos otros que por ahora nos vamos a tener que quedar con ganas de probar, porque no nos hemos pedido. Pero esta gente, todo lo que hace, la verdad es que es muy bien. La verdad también es que con el té con leche, no sé vosotros con el café, qué apreciación, pero marida, genial. No es un aromático, pero le pega, vamos, perfecto. Sí, le da ese puntito de cremosidad que quizá precisamente a este Awenland no es como los otros, que tiene ese puntito de que no tiene esa cremosidad como los otros. Sí que es un humo como muy esponjoso, muy aterciopelado, pero ese puntito de cremosidad que suele entre los Awenland, aquí no está. Ahí estoy de acuerdo que los otros tienen ese punto como a nata, cuajada, como el Robin McConaughey también que tenía ese toque, y este es más, como has dicho tú, más tabaconeutro, pero aterciopelado a la vez. Y yo creo que aunque sea un té con leche o un café con leche, ese toque de la misma leche es como que te da una suavidad extra en la fumada que le acompaña. Genial. Y bueno, hoy es el segundo día que saco mi querida Balbor, que me tiene enamoradísimo esta pipa, la verdad es que ha sido una compra que no me arrepiento, pero nada, fuma estupendamente, te subes el humo completamente fresco y encima es preciosa que más puedes pedir. Es eso, es que es que va buen con estas pipas, no solo hace pipas realmente súper funcionales, aunque sean largas y demás, sino que es que es eso, aparte de ser preciosas, es que fuman de verdad muy bien, fuman muy bien. Yo la he enseñado de los anillos que nunca me han dado una mala fumada, por lo menos por lo que es culpa de la pipa, claro. Igual que esta, nada más esta noto que también, bueno, esta está calentita, pero tela también las paredes que tienen estas pipas, y esta me la hizo el hombre este, bueno, aquí se ve en pantalla con una buena capa de, vamos, con un buen maderuco de olivo y noto que cada parte de que pueda coger una temperatura es como que es un mazacote que esto lo coges y es un martillo pilón, eh, o sea. Aparte, una de las cosas que a mí más me gusta de Abawain es que el tiro siempre está perfecto. Perfecto, sí. Perfecto siempre. Esa es una de las cosas que es verdad lo que está comentando, la Maximus lo mismo, el tiro alineado en el centro, en la parte inferior, perfecto. Sí, tío. Son fumadas que van, o sea, hasta el final, que más hasta la última brinda de tabaco. Está la suya también, la mía de Aragor también, la Maximus que compré hace poco también, se lo burran mucho, son muy detallistas con esto. Me ha pasado con alguna Sabinelli, como la 611, luego ya con el tema de la culata y más con los años que llevo ya con esa firma que llevaré pues ocho años, se va creando la capilla de carbón y sí que es como que parece que ya luego en el tiempo va fumando mejor, pero eso sí que tenía un poco el agujero, y mira que es una Sabinelli, pero la tenía un poquito, como un poquito arriba de para mí lo que es el gusto que tiene que estar justo en la parte inferior, para que coja como desde abajo, ¿no? Luego sí que he ido fumando mejor, pero al principio recuerdo que me daba un poco de problemas, que me quedaba un poquito más el tabaco. Sí, se te quedaba siempre el pequeño culillo que se queda por debajo. Luego en cambio la 607 y la 606 la Miele ya lo tienen mucho mejor, fue en concreto ese modelo. La verdad es que este tabaco está muy rico, es que es como fumarte ligerito, es como un vapor de escafinadillo, así con un toque de, que sí, con un toque a lo mejor de rosete de chocolate, un poco de barley, pero sobre todo. Creo que ha sido un momento dado. Pero predomina el Virginia, es como si te estuvieras fumando por eso, un Virginia maduro, no tiene el toque de Virginia joven y fresco, es más, así con cuerpo. Tabaco de Hobbit, pegaría a los Hobbits. Tabaco de Hobbit. También es un tabaco que podría ser para gente que se inicie, yo veo que sí. Este en concreto, bueno, realmente los de la comarca fuman muy bien, incluso los aromáticos, pero este sería un tabaco que se podría recomendar a gente que se iniciara, porque es un tabaco neutro, es un tabaco que quema bien, es un tabaco que, excepto que cargues más la pipa o le hagas una fumada calentándola mucho, no te tiene por qué dar problemas. Y ahora sí creo que este, si lo calentas un poquito, tampoco te va a dar problemas. Yo creo que es una mezcla elegante, se nota, pues como decía antes Sergio, un poquito el barley, depende como en qué calada. El Virginia predomina, como casi en todas las mezclas. Tiene también el Kentucky, y bueno, a lo mejor el nariz se puede notar. Ya eso yo creo que para gente... A mí me cuesta un poco discernir todos esos matices y hacer una lectura tan ahí a lupa. Pero la verdad es que es una mezclita que está muy bien. Yo creo que, de todos los que hemos probado de Awenland, creo que este para mí es el que más me gusta. Yo creo que los barriletes que tenía Sauron ahí en la bodega, delante este. Porque ese quedaba con la mejor hierba de Valladolid. Entonces yo para mí que era esta, la que tenía la bodeguilla. Es que a mí como me gusta más el classic, el melocotón y la alja, pero hay que decir que este, sí que por lo menos, le voy a dar en parte la razón a mi amigo por decir que este sin duda es el más original, porque todos son aromáticos, y este es el único que se sale un poco de la norma. Es como que han hecho ahí una mezclilla de tabaco sin aromatizar, broken flake, y encima con un toque de perique, que debe ser como un potenciador de sabor, pero está muy bueno. Y por nariz realmente a mí no me está picando nada. Y ya no sé la percepción del olivo, a mí me está encantando, espera. Si quieres probarlo, como gandras cuando estás así con la barba, toma, dale una calada del viejo toque. Aquí pone por ejemplo que el Dark Virginia está madurado al sol, con un rico burle. La verdad que el Virginia está muy rico. Y el Barley, sí que se nota un poquito, pero yo lo que he dicho, me viene más por retronasal, más que por boca. Y el Kentucky ahumado, la verdad, yo, como dice el ángel, yo esos matices todavía... No, yo por nariz noto un picorcito que me atrevería a decir que no es tanto el perique, porque me acuerdo, por ejemplo, de memoria un poco del Mayar, que sí que sé que es el perique, y noto como un picor pero más avinagradito, no sé, como si fuera una especie que se nota claramente. Y aquí sí que lo noto, pero a lo mejor noto más un picor como de ahumadete, no sé cómo... Yo creo que conociendo un poco cómo trabajan los abuelas, yo creo que el Kentucky así ahumado lo notaremos más bien al final. Pues eso podría ser. Yo el Barley sí que lo noto, pero por retronasal. Por nariz sí que noto un poco el toque, porque más que nada ayer me fumé una pipa de Spooncut, del Roll Cake, que ese sí que tiene lo que es el centro del disco todo Kentucky ahumado al fuego, y es como que me recuerda. Pero no lo sé, también estoy fumando alguna pipa de un material diferente, cambio los matices. O sea que si alguien fuma en brezo o va a fumar en brezo este tabaco, fiarlo quizás más de ellos que de mi percepción. Creo que es un tabaco que está muy bueno, está muy rico. Pero bueno, si alguien tiene alguna de esas, podrá probarla. Y como siempre decimos, si algún compañero de ruta ha probado este tabaco, que puede ser que lo hayan probado, dejar comentarios de vuestras impresiones y compartir con nosotros, ¿no? Exacto. Porque la verdad es que este tabaco cuando lo abrimos no lo esperábamos. Sí que vimos un poco al comprar lo que tenía esto, pero como ponía aquí lo de ligeramente aromatizado, melocotón afrutado, yo la verdad es que esperaba un poco el rollo de los abuelan, y luego lo abres y dices, ves esto es... O se les acabaron aquí los melocotones, como el Samo, el Celtic, que se les acabaron las cerezas de la lata, pues... Pero está muy rico. Sí, 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 totalmente. Rico y sabroso. Rico. Sí, totalmente. Y la verdad es que le ha gustado en esta pipa, que no la había, estaba ya deseando de traerla al canal, desde que abrimos el canal desde hace tiempo dije, bueno, primero vamos a sacar las del Señor de los Anillos, luego hacemos otras fumadas con las del Señor de los Anillos y esta ya le tenía unas ganas de traerla. Pero bueno, sin duda, tabacazo. Sí. Yo repito y me... Agüen, un buen trabajo. La verdad es que sí. Me reitero en el hecho de que creo que de todos los Agüen las me quedo con este. Yo ahí no comparto porque para mí me parecen magistrales los aromáticos, pero... Fuera de mi caso. ¿Cómo? No puedo salir, que si no me voy al agua y me comen los tiburones. No, pero sí, sí, es un muy buen tabaco. Vas a encontrar un tabaco sobre todo eso. No vas a encontrar un tabaco aromatizado. Por eso a veces va bien también reseñar las cosas, porque una persona que entre... Hay percepciones nuestras que podemos estar errados o podéis tener opiniones diferentes. Claro. Pero en esto, no. En deciros que es un tabaco que es prácticamente un tabaco neutro, os aseguramos que así es. Entonces alguien que entre aquí diga, uy, tabaco broken flake, uy, con un toque de perique, Kentucky, y además pone aquí melocotona frutado. ¿Qué es esto? Venga. Lo voy a coger. No, el toque del melocotón por lo menos... Yo en alguna clara sí que lo he llegado a discernir. Pero muy, muy, muy... Pero muy bien en quinto o sexto plano. Sí, sí, totalmente. Además, solamente os tenéis que fijar en Fumuki, la sonrisa que tiene de oreja a oreja, porque también le encanta este tabaco. También otra cosa que no hemos comentado importante es que la nota en la habitación que deja, bueno, ya lo decían en Tabaco Reviews, pero... Yo la veo más como agradable. Es un tabaco muy poco cargante. Como todos los aguas realmente en eso sí que coinciden todos que el ambiente te lo deja despejado, no se crea humareda y realmente el olor que te deja en la habitación es muy agradable. No es como si hornearas un bizcochito como los otros, es más un tabaco que no deja la habitación cargada. Sí, pues tampoco hecha mucho, no hay mucho humo ni nada. Y el sabor que me va dejando en boca también es muy... Por eso digo que una persona que... O no le gusten los aromáticos, también incluso saben que se inicie, que quiere un tabaco neutro, porque los aromáticos a lo mejor los teme más, lo que... Este es una alternativa muy buena, ¿eh? La pena es que... No sé si a nivel en estanco lo pueden traer los tabacos de Bowen, esto sí que lo desconozco. Si también queréis comentar sobre el asunto, yo como siempre que hemos comprado los Bowen ha sido a través de Downpipe, hasta ahora que se ponía, esto sí que lo desconozco. A ver si ahora en efecto causa, pues un poco por esta ley los estancos se ponen un poquito... Es que a mí me suena que en el de Tarragona donde hemos ido a comprar sí que sé que los de... De hecho, los de Downpipe los han traído a unos estancos y yo me acuerdo que estaba el SVH, que estaba el de Big Holidays, que estaba el Ascanion... Y es que no estoy seguro, pero me suena que sí que... Me viene como el recuerdo de que sí que había los de Bowen, pero yo creo que era a través de Downpipe. Ahora ya es que como ha cambiado todo, pues no sé, no me atrevo a decirlo. Pero bueno, esto ya con el tiempo, pues ya será bien. Cuando vayamos haciendo viajes a nuestros estancos preferidos, pues ya iremos diciendo lo que hay, lo que no hay... Ya iremos preguntando, haremos un poco un trabajo de investigación, por lo menos por nuestra parte iremos preguntando y todo lo que sepamos, descubramos, nos informemos, lo traeremos al canal y lo compartimos con todos vosotros. Eso por descontado. Nos pondremos en la boinica, es en los jóvenes, y diremos, ¿cuánto fue la última vez que vio usted a Bowen? Yo de Sherlock y tú de Poirot, ¿no? Yo de Poirot. Agatha Christie. Y yo de Watson y de Paso. Agatha Christie, la reina de los 3Ds. No, ese fue Michael Jackson. Madre mía. Madre mía. Te están viendo tarde ya. Estamos en la comarca, da igual la hora. Bueno, hay que decir que la... La ceniza. La ceniza que deja, no es de las finas finas, sino que te deja algún que otro... ¿Cómo decirlo? Pero baja bien, eh. Arenilla, como si fuera más arenilla, un poquito más grueso. Baja estupendamente. Porque si os habéis fijado yo, prácticamente ni usa el atacador, casi. Y aparte que ni he vaciado aún. Un poquito ahora. O sea, va muy, muy, muy bien. Se fuma estupendamente. No hay problemas. En más, yo creo que antes lo he dejado un minuto, me la he vuelto a poner la boca. Y no he tenido ni que encender. Estupendamente. Y bueno, haciendo un inciso... Me acuerdo ahí, ¿vale? Pero... Yo como soy de aquí el que... El que le gustan los libros y demás, pues... Hablando de Gatacristi, si os gustan los thrillers, la novela policíaca. Y de investigación... De verdad. Sherlock Holmes. Si no habéis cogido ninguna de Gatacristi, hacedlo. Porque... Yo la llevo en el cocoro. De hecho, comentaba, una vez estuvimos una noche él y yo en plan pique de Sherlock. Yo soy de Sherlock Holmes, más de Poderot. Pero realmente se basó un poquito en el... En el... En las características. Cambiándole luego lo que es el físico. Qué más que le gusta el buen comer. No me dijiste, tiene sus características el señor Poderot. Pero es como un poco... Sí que se basó en ese personaje así... Como investigador. Sherlock Holmes era más de pruebas físicas. El otro era más de psicología y demás. Y la verdad es que está muy interesante, eh. Es un personaje que, bueno, sí que fue basado en Sherlock Holmes. Pero bueno, el personaje de Poderot es como más refinado. Es una persona que siempre va como muy elegantemente a la moda. Vestido completamente bien arreglado. El bigotito bien recortado. Y bueno, te pueden comer y te pueden beber. Y tiene un problema. Es que no fuma en pipa. Ya para mí cuando le dije... Fuma en pipa. Me dijo, ah, puro. No, me dijiste o así. O cigarrillo. No. O no fumaba directamente. Es que ahora no me acuerdo, eh. Realmente... No sé. Ahora mismo me acabas de pillar, la verdad. Diría que no fuma. Pues yo lo tiro del barco. Si no fuma... Ya Sherlock Holmes con la pipa, ya está. Perdóname si realmente fuma a Verdunarle. Porque ahora mismo me ha pillado en blanco. No sé. No sé. Y si no, le enseñamos a nosotros a fumar en pipa. Buenamente. Lo que podamos, sí. Qué rico. Pues ya veis que la pipa aún no me la he reencendido ni una vez. O sea, fuma muy bien. Ya estoy llegando. Claro, es que como tiene una cazoleta muy generosa. Y aparte, esta pipa, todo hay que decirlo. No la suelo fumar mucho. Pero no porque fume mal. Si no, porque es una pipa que, bueno, como ya veis, no puedes dejarte la boca ya por comodidad. Igual que esta, nuevamente, vas más al uso, a la comodidad. Y por si estás en casa, sales un momento al aterrazo, vas a la calle, pues las otras son más cómodas. Pero he de decir que, de verdad, Alberto, muy buen trabajo. Que a veces me decías, bueno, la podía haber hecho mejor, tal. Y digo, es que te lo reitero. Fuma genial. Está muy bien. Funciona perfectamente. Estoy contentísimo. Vamos. Todos los años esto, genial. Si esto estaba con fumarlos con estas pipas es... Placentero. Es lo suyo. Y bueno, ya que estamos hablando... Bueno, la dejaré, si se apaga, pues que se apague. Hablando de libros, a ti que te gustan tanto estas ediciones de Tolkien, son las del Minotauro, que tengo una colección completa, con no solo la trilogía de La Comunidad, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, sino que me entraba también El Hobbit, El Silmarillion y Los Hijos de Uri. Es una colección completa. Fue un regalo de una persona y la verdad es que le tengo muchísimo cariño. Aquí tenemos al maestro. Maestro inglés, tanto de la escritura, como de fumar en pipa, como de todo. A mí este hombre es como si fuera una especie de superhéroe. Y bueno, aquí se ve a Hobbitico, que está aquí en el dibujico, así camuflado, robando cositas. Aquí está. Bueno, no sé si se ve muy bien con el brillo, pero aquí está, ahí arriba. Y bueno, para los siguientes tabacos que nos quedan de La Comarca, pues ya iremos trayendo los otros libros. Y ahí está. Ahora se ha quedado un poquito, que Sergio no me eche bronca. Como prácticamente tenemos una buena por libros. La verdad es que sí. Prácticamente. Y a este pasa donde entremos más. La verdad es que sí. Pues la verdad es que es un tabaco que está muy rico. Está muy rico. Pues sí, recomendadísimo. Ahora sí que supongo que le daré un toque. También, mira, vamos a comentar a ver cómo va en la reincendida. Ahora al principio sí que me ha venido un toque un poquito más amargo, justo en la reincendida. Pero enseguida, otra vez, lo primero que he notado, el toque del Virginia. Ese madurado. También yo creo que va buen trabajo con tabacos de mucha calidad. Es que sí, Michu. Y eso que comentabas antes, de que a lo mejor al final se empieza a notar un poquito más el toque del Kentucky, el ahumado. ¿Cómo vais notando vosotros? Pues el ahumado no lo noto tanto. Lo que sí que noto es como más sabor a maderuco. No sé vosotros, pero a mí me sabe bastante a madera ahora. No sé si es la pipa porque tampoco le he dado mucho uso. Si yo esta como no la suelo utilizar, la de olivo, entonces claro, yo creo que como me cambia la percepción, pero sí que es verdad que noto quizás como más intenso, un poco más de fortor en lo que son los tabacos, como despuntan un poquito más. Pero conservando el toque de la propia mezcla. Muy bien. Y es curioso también lo que comentabas de que dentro de que es una fumada menos aromática que los demás, que es un humo bastante esponjosete. La verdad es que sí. A ver, lo voy a hacer, va a hacer un poco. Es una fumada muy agradable, che. Muy agradable. Quizás este sería más un tabaco de enanos, ¿no? Los otros que son así más aromáticos, más como sabor a fruta y tal, más para el hobby, este es como más así un tabaco de nanete. Yo sigo diciendo que es el tabaco que tenía Charo Man en la bodega. Esta que está sería la hoja del viejo Tobin, ¿no? Pero no deja de perder el toque dulce, ¿eh? Yo creo que... Que yo estoy ya casi casi al final y ese toque que yo creo reconocer que es del Virginia no lo pierde hasta el final. Yo creo que lo que antes tú decías de cuando estás llegando al final, el Kentucky, el ahumado del Kentucky se puede estar notando. Yo creo que sí que es verdad porque estoy empezando a notar ese ahumado, pero como también acabas de decir hace un momento, como a madruco, es como una mezcla entre el humo y el madruco que me está viniendo ahora mismo. Pero eso sí, ¿eh? Todo el rato por retronasal. Sí. En boca de todo el rato es Virginia. Es que de ahí no sale. Sí, es verdad. Es más lo que te deja en el buque. Sí. Pero muy bueno, ¿eh? De verdad. Muy bueno. De verdad que sí. Muy buen tabaco, de verdad. Está muy bien, ¿eh? A veces ya es como otra vez eso que decimos muchas veces. Un tabaco que te funcione bien, que te dé una fumada agradable, que notes los matices del propio tabaco, sobre todo a la gente que le guste notar tabaco, tabaco y no posaromáticos. Es que es un tabaco que te da eso. Y que quieras fumar una, que te lo vayas a fumar de principio, al final, sin problemas, incluso, este es otro de esos. Sí. En plan, hoy no me quiero estresar fumando ni pensar. Quiero directamente fumar y punto. Este es... Funciona muy bien, sí, sí. Recomendadísimo. A mí es curioso que me recuerda mucho, ¿eh? Como lo fumamos hace dos días, estuvimos juntos y fumamos el Robert Macconnell, el Virginia Madurado, salvando diferencias. El otro es Virginia Madurado y se nota aún más el toque de ese, pues, del campo de cereal, como amasa de pan fermentando. Pero tiene el toque. O sea, usan un... Virginia Madurado no es un tabaco joven en pañales, como dice mi amigo Maxi con algunos tabacos Virginia que están aún en pañales, están en la escuela. Este tiene su punch también, su... A mí lo que me... Tiene su golpecito. Lo que me quedó es la duda del Robert Macconnell, el Madurado, cinco años, era decir un tabaco dulce. No me quedó... No me quedó... Dulce, dulce. Dulce. Pero lo que pone aquí, que es Dark Fired Virginia. O sea, no es un Virginia normal y correcto. Sí, sí, sí. O sea, primero que es un Virginia oscuro y aparte que está bien ahí dándole. Y aparte que, bueno, no sé si lo habíamos dicho, el Perique es de Luisiana, es de... Perique... Me encanta. Pero vamos, muy poquito. O sea, es que... Yo el Perique es que no... Ahí, que ya te lo pone. Y una pizca de Perique. O sea, una pizca que... Está como la sal. Cuando pasó el Perique por al lado, estornudó. Ese es el Perique que lleva. Pues sí, pues sí. Pues bueno, no sé si queréis comentar algo más de este tabaco, porque yo creo que lo hemos dicho todo. Pasando desde lo que es el manejo, que bien, fuma bien, baja bien la ceniza, la nota en la habitación es muy tolerable. Y es un tabaco con sabor neutro, con sabor de tabaco. Vais a notar los tabacos realmente. Y funciona genial. Es que no sé qué más le puede decir este tabaco, pero como hemos dicho, Bowen ha hecho muy buen trabajo. Y desde aquí de la ruta, en mayúsculas, lo recomendamos. Awen Lambrokenfleck de Bowen. Si tenéis dudas de probarlo, si se puede conseguir a ver por dónde, probarlo, que es un tabaco que os va a gustar seguro, 100%. Yo creo que nada más, ¿no? Pues compañeros, como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por vernos, por comentar, por compartir estos momentos con nosotros. Y ahí se queda el tabaco que no se quiere quedar quieto. No se quiere quedar quieto. Espérate, no, no. Tiene vida propia. El vídeo no se acaba. Tiene vida propia. Gracias. Pues nada más, compañeros. Como siempre, gracias por todo y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Eh? Es que llevamos bastante, ¿no? 43. Tú y yo siempre igual. Que para aguantarla en la boca esta es... Todas. Las tres son... Se aguantan, pero es eso. Como dice él, el comiote está bailando ahí. Sí, sí, sí. El colmillo está que como... Como hagas un poco bajo, el colmillo atraviesa la pared. El colmillo está así cogido. Toma, quede rico. Y ahora que os pongo el pelico detrás de la oreja. El colmillo está muy grande. Es el desconejo muy grande. Tiene dos tiras de agua. Y ahora que os pongo el pelo. El colmillo es muy fuerte. Es el colmillo. Quen y los tiras de agua. Tiene dos tiras de agua. Gracias.